Bueno muy buenos días, el día de hoy empezamos desde la mañanita, empezamos desde la mañanita con toda la actitud, muy buenos días, buenos días Don Lino, listo, el día de hoy pues gracias a Dios con tucos, el día de hoy está toleando, pero a doña Michi, no hombre, tomando, recuperando, a la noche se dijo que a doña Michi le iba a dejar desmayado, el que quedó desmayado fue de vivir, es raro ver un teléfono así porque hoy en día solo, raro no es, todavía hay teléfonitos de antes, de uno de ellos hay que comprarlo pero a chinos muchachos, a chinos se los roban Brian, o no los atiras, las muchachas no lo aceptan porque como, solo para caliente la llamada, ese chino es bien bruto va, mire que oro tú ven la, por eso uno de esos vamos a comprarle hoy dice, si usted cree que un polvo vale un teléfono, un teléfono vale más que un polvo, explica a dónde será el chino, porque el chino no entiende, porque el chino no entiende, mira la más mejor que ahora uno veinte, si chino, pero solo un ratito y el teléfono vale unos mil, ya le iba a decir algo pero se puede enojar, no diga, que vale unos mil el teléfono y aquí le impone unos veinte, es que miren para el chino, dice que el paga quinientos por un buen culo dice, quinientos dice, ¿cuáles son los buenos para vos por chino? por ejemplo, ¿cuáles son los buenos para vos? un ejemplo, la colocha, la china o el lobo, dos hombre, unosTele, tres barices, con cara de tres los limpiando, cuáles son los quinientos, acá va el chino, ahí va la china, hasta como que ella ríe la picodita, imagínate, dice así y de ahí, a ver el lobo? No, todos valemos igual, pero luego es un varón, güey. O la china dice, no, yo no estoy pidiendo servicios. No, no, no estoy prestando el dinero. Es cierto. ¿Y ustedes creen que la china va a los 500, muchachos? No, no. Unos 60 nada más. Ya viste. Ahorita califique si es bueno que se lo dé tan siquiera por 60. Pero como yo no vendo carne, ¿para qué? Cuando hay amor, mejor regálelo. Con amor es mejor regalado. ¿Sin amor? Sin amor es solo eso que vale. Es bonita. Piensa con ganas mejor. ¿Quién sabe con ganas? Porque 60 dicen, ni con gusto ni con amor. 60 muy poquito. Cabalino no le hace falta carne, dice. Cuando él quiere morder, viejito. ¿Quién se lo mira? Cabalino no mira el buen culo, él mira sus huesitos. Está mejor el cabalino. Lo que es hueso es para el trocito, lo meto. Cabalino. Ah, para la cara que hace falta un ojo, güey. La gente está diciendo, la gente como cuando estaba en el carro con doña, ¿cómo se llama? Doña Esperanza. Dice la gente que, bueno, llegó la, ¿cómo se llama? La Carol G y ¿cómo se llama el marido de la Carol G? La Noel, la Noel. Pero ya no es. Mira por aquí. No hay excusa, no hay excusa. Ponételo. ¡Latirado! Yo quiero mi par de lentes y mi par de sombreros para ir. Ay, dejé mi sombrero. Ahorita que te dijiste sombrero. La Colocha sí que lleva su sombrero. Ay Dios mío. La Colocha tiene que ir adelante porque va a ser la que con el Jack. Pero el Jack se quedó bañando. No hace las bolos tanates, de morcilla lo que carga ahí. Vale la pena. Ay, bien linda. La bebé interesada. La Colocha que apretada tres en esto. ¿En la faja? Le dijeron interesante. No, no, no cargó faja. Es la licra que es así. Pero no enseñándonos arriba. Ahí estás enseñándonos más. La leche materna. No, no quiero ver nada. La leche materna está enseñándonos. No, mire pues. No hagas así porque si no le van a decir a usted como le dijeron a doña Michi. ¿Cómo está doña Michi? ¡Venga poña Michi! Se está resurando su bikini. Se está resurando el gallinero. Para cuando se ponga el bikini no se le salgan los pelitos a un lado. No se le salgan los pelitos a un lado. Bueno muchachas, el día de hoy pues vamos a salir. Vamos a ir a un viaje pues más que todos los que estamos aquí. Gracias a una familia que... O sea, siempre nos han tenido aprecio y nos han mandado... Hoy se comunicaron con Vivi. Y... Y... Y pues gracias a ellos... Nos van a pagar la comida pues los que vamos. Ajá. Entonces este... Pues que bueno va que... Vamos a ir a disfrutar, vamos a ir a trabajar y vamos a ir allá. Estas recomendaciones va porque... A veces... Más que todo vamos a la playa. Entonces... No se van a meter a los otros porque yo no puedo nadar para sacar. La verdad es que todos tengamos en mente que... Entonces... Con el juego y el agua... No se van a meter. No se van a meter. Es cierto. Como dice más... En el nombre de Dios nos vamos y en el nombre de Dios regresamos. Es cierto. Es verdad. También hay que tener precaución también. Oye, como les digo yo... Es la precaución de que... El que pueda nadar y se siente bueno para nada pues... Que se meta... Que no pueda, mejor que ya no pueda. Vos lados no te vas a meter. No te vas a meter, no te vas a meter. Porque puede ir a sacar a aquel también. No te vas a meter. Y siempre agradeciendo. Yo los miro en mis calzoncillos ahí. Y yo todavía ni te volteaba a ver vos. Me les priendo ahí como que fuera... Caracol, dijo. De eso se trata. A ver que hay de nuevo en la playa, no? Ah, vaya. A refrescar más. De nuevo. Vamos a ir a ver, mira. Lobo. 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 Vamos a ir a ver. Bueno. Bueno, es que pagan 60. Ya no, vean. Ya no, vean. El chino le hace como 4 vueltas así. Quiere decir que aquí también tiene vueltas. A ver. A ver. Es la culpa que va para... A ver. Es la chalata chino. A ver. ¿Por qué diablos? ¿Por qué haces así, ve? A ver. ¡Qué puta! Mira, lo viste. Mira, pues. Aquí parejo. Aquí. Vaya. A ver. Mira así. A ver. Mira así. Mira así. Ya está lista. Pura la chilindrina. No, no. Bahía! Ya se empaja, muchachas, porque llora. La chila llora. No, va a estar su. Vamos a Nueva York así que uno no tiene sentimientos, fue, digami. Pero te dieron demasiado. Demasiada. Demasiada, que se pasa a llorar. Se pasaron. Le hicieron llorando. Ya no iba a ahogar, pero en la mera zanja de la chila. ¡Baja! Buena! Qué bien. Se va a ahogar. Lobo dice que se va a ahogar en la mera zanja de la chila. No, se puede ahogar ahí escuate. Yo soy muy sentimental. no puedo nadar no puedo nadar y a mi si no me voy a tirar a donde vas a tirar al baño a hacer un mandado a hacer un mandado lo mas accional a poner un telegrama bueno entonces yo creo que nos vamos a retirar o todavía no? pues si nos vamos a buleto a buleto a lo mas rapido ya se quiere ir a bañar ya se quiere ir a bañar la nueva calzoneta muy bonito vos calzonetas llevo una ahí una que me realo llevo un sol bikini calzonetas no van a ir calzonetas no se van a ir calzonetas no se van a ir son bikini ahí fuimos a como se llama allá al soleil desde esa vez? los niños han salido buenos viajes con nosotros fuimos al soleil al puerto cinco estrellas al faro ya no fue bien? al faro ya no fue? al faro llevamos pero otras personas fue la chentona también y aquí al revite patril como le llaman? aquí el manantial ahí si fuimos al uno o al dos hoy nos vamos a acompañar nosotros a la playa muchas veces hicimos un viaje pero pasamos así lejos ay si que grande pero ahí si tengo que contratar un microbus porque si no se me van a mojar ustedes entonces compagamos un microbus y nos vamos compagamos todos los microbus no hay ningún problema porque salimos a las por ejemplo nos vamos aquí a las 5 de esta hora ya estamos allá en plaza comiendo el que no puede un pollo campero para que vea no puede un pollo campero que brujolito va a comer no uno se come sal y brujol no es cualquier chino hay venta de pollo campero en la calle y pues si lo podemos y y y como siempre nos apoyan caiganse gracias a dios siempre nos han apoyado hasta nos hemos ahorrado el almuerzo y hemos ido miren aquel día nos mandaron para ir a campero y para las galguerías aunque dijeron muchas gracias a Vilma la Vilma estaba con nosotros es que yo no escuché bien el nombre de la persona ella conoció la primera vez campero y comió campero la primera vez que fui a campero si porque antes solo a traer las propinas entraba así yo entraba a pedir que me regalaran pollo y me regalaban pollo lo que comía si dice que la china nunca por primera vez aquí en Canagua a comer pollo campero o sea que le sirvieran a ella porque ella nunca había ido a sentarse nunca solo había tenido la dicha de mirar a otras personas que se sentaban y cuando yo entraba ahí a campero me sacaba al policía o es obvio porque te robaban las propinas me sacaba y no quería que la sacaran a un ladrón de propinas porque había un santa dice en ti ella solo comía bananitos con leche pero gracias a dios ya fui campero porque ya mandaron de ese día y pues tuve la dicha de entrar a comer a ella gracias a dios y las personas que se toman el tiempo también para que nosotros nos libertamos así como el día de hoy se tomó el tiempo de esa persona demandarnos para que disfrutemos de un rico caldo y que disfrutemos la vida porque dan dos el mixto dan dos, dan camarones y dan caldo y miren muchach lujo va ya me esta dando hambre el siguiente que se esta comiendo bueno hoy si, muchas gracias a los que tengan y nos vamos bueno bendiciones ya 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 ya